Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La parroquia católica de Nuestra Señora de Guadalupe está celebrando su centenario este fin de semana. Hace 100 años que la iglesia, ubicada en el 2405 de la Navigation Boulevard, al este del centro de Houston, abrió sus puertas a la comunidad católica mexicana el 18 de agosto de 1912. La iglesia celebrará el centenario con una misa y recepción a las 6 y media de la tarde, mañana sábado 18 de agosto. Felicidades a los feligreses de esa parroquia. Mientras tanto, le deseamos un feliz fin de semana y no olvide que lo esperamos el próximo lunes en su noticiero Telemundo Houston a las 5. Juntos somos Telemundo.